Las primeras reacciones ante el campamento organizado por inmigrantes sirios en la Plaza de España no se han hecho esperar. La delegación del gobierno fue la primera en pronunciarse durante la mañana de ayer, dejando patente que no iba a atender a ninguna petición a la fuerza y que la medida tomada por estos inmigrantes es equivocada. Seguramente motivada, dicho, por un mal consejo, aunque eso sí, considera comprensible la petición de asilo dada la situación que se vive en Siria. Por otro lado, la Consejería de Bienestar Social ha criticado la presencia de niños menores en el campamento utilizados para llevar a cabo esta protesta y ha amenazado con tomar medidas durante el día de hoy si los niños continúan presentes en esta acampada. La lluvia no ha mermado los ánimos de los sirios acampados que han continuado con los mismos cánticos reivindicativos de jornadas anteriores, mientras mujeres y niños se resguardan del agua sentados en el suelo bajo un plástico. La guerra desatada en Siria ha provocado una gran presión migratoria que ha llegado hasta nuestras tierras. Su intención es llegar hasta Madrid como puerta hacia el resto de Europa. Aseguran que su interés no es quedarse en España, sino reunirse con familiares situados en otros países.